hola qué tal mi gente bienvenido es un programa ya saben de qué locura con mi gente con este servidor alejandro cortés en la casa alejandro cortés reacciona mi gente mi gente muchas gracias a las personas que están suscritas a este canal de youtube y a las personas nuevas que se han suscrito a mi gente muchas bendiciones para todos ustedes gracias por apoyar esta familia que logro con mi gente ya tú sabes vamos a reaccionar el tema de manuel retro y el niño mi gente producido por día y lalo y pablo en el antivirus mi gente el tema se llama ras vamos directamente reaccionar ya sabes deja tu like de a tu comentario al finalizar este vídeo de lo que mi gente el r el r troy este es el hermano dímelo lil indica y la base de datos debil ha sido actualizada por culpado de tu culas muevelo al pas dale mami raz 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 oye mi gente este coro es fenomenal mi gente tiene como 33 barritas por ahí por culpado de tu culas muevelo al pas dale mami raz 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 sencillo pero una vaina contagios una vaina que te engrupe o sea que te envuelve en ese sonidito que tiene ese ese corito mi gente un ticto a esa vaina la rompe yo no soy la moraz pero le meto yes del interés o a estos manes es de la buena de la buena de la buena que sea un medio para la creatividad porque este tema está de de otra galaxia mi gente está de otra galaxia en las rimas como 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 le meten las barras esas oigan vengan a mí las barras y que las estropas las tengo buscándome en el youtube me dieron entrar y le apague la luz dándote cus cus lo tengo como cuello de avestruz super mal que tengo buscándome en el youtube dándole dándole cus cus ahora lo tengo como cuello de avestruz el magnus se ha metido a la azulita que esa vaina está como poste y aves sólo sabes lo que compagina en la locura para meterme la a fondo pero soy artista y cuidar en mi imagen ahora estoy tranquilo en la locura para metersele a fondo se atiene tiene en el toque para meterle a fuego a la chamaca como tiene que ser pero ahora es artista ahora una persona que tiene que jugar su imagen me entiende entonces tiene que darle calmado se tiene que aguantarse la presión pero saben que yo no como de tom voy a sustentar le media el kilómetro a los temas que se pegue lo que tu chaquera llega son el villano de la escena soy loco que se pegue lo que ya tú sabes y que llegue a zona de 1 perulín ping pong como trigo que no te la habrá dado como ahora se le empieza en esa vuelta para hacer ese tema así Tema muy contagioso, ¿eh? Sal agresivo que suena por donde vas O sea, que donde sea está un tema De los pioneros, ya tú sabes De esta vuelta a ir lanzar Y yo me sigo en el chico Y yo me sigo en el chico Y yo me sigo en el chico Flow, no sé, show o flow extravagante Algo así, creo que dijo, no lo entendí muy bien Pero... Ese flow que tiene, está extravagante Mira, mira, esa vaina es en Quito Porque yo creo que vi unos estados de los muchachos Que como que estaban en Quito, estaban allí La J, estaban algunos manes ahí Haciendo música, improvisando Plan B, Plan C Oye, fin de semana, ambiente de fiesta Vamos a beber Oye, fin de semana, ambiente de fiesta Vamos a beber Vamos a destacar, ¿no? Mami disfruta, conmigo se pega, se suelta, se pone bruta Queda la vitamina para usted Pate tu culazo, muévelo al paso Pero, oye, te corro, está De otra galaxia, como Jairi Lunatico Pate tu culazo, muévelo al paso Dale, mami, raza, raza, raza Pate tu culazo, muévelo al paso Dale, mami, raza, raza, raza Pate tu culazo, muévelo al paso Vamos Dale, mami, raza, 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 raza Pate tu culazo, muévelo al paso Dale, mami, raza, 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 raza Ah, ah Que locura con mi gente El R, Troy, no contaba con mi astucia Dígame lo bueno De la capital para esmeralda Este es puro sariqueo Dímelo Neppo, Billy Estamos embrutecidos Dígame lo bueno Eeeeh, se la baila El R, de Rastafari De Rastafari Amari, tu sabes Esa una, ya sé por qué salió ese tema Y ahora sí ya llegué a la conclusión Locura Pablín El Antivirus Fabián España Ey, directo Ya no vas a ser enrolando un porro Vas a ser enrolando un ras De Rastafari Tu sabes Ya tu sabes ese código Nadie se lo sabía Ha inventado alguien Que locura con mi gente Enrolando un ras Que vas a ver tu pues La base de datos de virus Ha sido actualizada Big Music Bueno mi gente Eso fue todo El tema de Rastafari Prendiendo un ras Ahora cuando me ven en la calle Han sido Pila para prender un ras Ya tu sabes Como tiene que ser Bueno mi gente Eso fue todo Este tema de Live New Y Magnu Rattron mi gente Así que vayan y disfruten Ese tema que esta de ras Mi gente Esta de pinga Como tiene que ser Así que ya saben Voy a estar mandando saludos A las personas que salen Aquí en los comentarios Un saludito para Anthony Bautista Fercho Proyecto Nuevo del Corriente Salen B Gabriel Imparable Drian Oficial Y Brian Rodríguez J mismo Ya tu sabes En la casa Josué Y Lexu Bendiciones En tu proyecto Mayor Escobar Mi gente Que dice que los salude Un saludito para Mayor Escobar Por aquí el blog No se quien serán Kevin RD Mi gente Ya tu sabes Un saludito para todos ellos Así que Y a Esme mi gente Una mención importante Si usted quiere saber De temas que se vienen Que ya están por salir Ya tu sabes Visita este canal de Esme Music Mi gente Aquí esta Aquí te voy a salir también En el link de este canal Para que vayan y vean Y disfruten De este contenido De mi pana Mi gente Que esta a fuego Que ella también vendieron Algunas de algunas canciones Que recién van a salir O que no han salido Mi gente Ya tu sabes Llegale mi gente Muchas bendiciones Para todos ustedes Ya tu sabes Esto fue que locura con mi gente Con Alejandro Guterres Reacciona Nos vemos en la próxima Video de reacción Me van a ver con la misma vaina Ya tu sabes Tu sabes como es la vaina Bendiciones Música